Amén, hermanos, buenos días, buenos días a todos hermanos que se están ahí en la casa. Hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a ponernos de pie, vaya y háblele a los hermanos que se vengan, vamos a cantar todos juntos, amén. Vamos a cantar, uno, dos, tres. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, yo solo encontré confusión. Mis errores pasados Jesús los borró, cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Ni una sombra de duda oscura, ese es su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento, la debo al Señor, cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Amén, qué bendición, bendiciones dice la hermana Ana. Amén a todos los que queden en estos días, amén. Al hermano, buenos días hermano Oscar Covarrubias y a la hermana Ana. Están poniendo ahí mensajes en el YouTube, manden sus mensajes hermanos. Es una bendición estar en la casa del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos allí a Romanos hermanos. Vamos a Romanos 8, vamos a leer Romanos 8, 28. Y cuando lo tengan, digan amén ahí por el chat, live chat, amén. Amén. Es una bendición estar en la casa del Señor. Amén. La hermana Guillermina, Dios les bendiga, amén. Vamos a leer todos hermanos, vamos a leer todos juntos. Y dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén hermanos. Vamos a orar. Vamos a, puede pasar pastor, puede orar. Buenos días hermanos, ¿cómo están? Contentos en el nombre del Señor, ¿verdad? Es una gran bendición estar en la casa de Dios. Amén. Yo sé que todos los de la iglesia en general se van a sentar, no van a empezar a lavar trastes, no van a hacer nada, van a escuchar la palabra del Señor. A ver qué tiene para tu vida el día del Señor, el día de hoy. Amén. Amén. Así es que cierren sus ojitos. Vamos a orar. Señor, le damos gracias, Señor, por lo bueno que es con nuestras vidas. Señor, le pedimos por este día que usted nos ayude, Señor, a poder escuchar y ver, Señor, las maravillas que usted hace. Señor, hay veces que no nos damos cuenta, Señor, qué clase de Dios tenemos hasta que ocurren estas cosas, pero, Señor, usted todo va a ser para la honra y gloria de su nombre. Le pido por cada uno de mis hermanos, Señor, y por cada una de las personas que nos están viendo, Señor, a través de estas redes, que podamos ser de bendición para ellos el día de hoy. Ayúdelo, Señor, a aquellos que están necesitados. Traiga a aquellos que no quieren, Señor, acercarse a usted, más que, Señor, estas pruebas son para todo el mundo. Háblenos el día de hoy y ponemos todo en sus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Amén, hermano. Ahora sí pueden tomar asiento. Vamos a tomar asiento. Yo sé que están en sus casas. Tomen asiento, hermanos. Vamos al boletín. El boletín dice ahí, este jueves vamos a estar una vez más aquí a las siete, hermanos. No se pierda, hay más mensajes que están llegando de diferentes hermanos. Que Dios los bendiga. Y la hermana Suá, mi esposa María Pauda y Alejandro Mambú. Hermanos, que Dios los bendiga a todos. Sigan el día jueves a las siete p.m. Vamos a estar una vez más aquí. Va a traer el mensaje el pastor. No se vaya a ningún lado, hermanos. Todavía no se ha acabado esto. Apenas va empezando lo bueno. Apenas va empezando lo bueno, hermanos. Todos los otros, los tacos y todo lo demás está puesto, se ha detenido por la situación, hermanos. No se preocupe, todo va a estar bien. La hermana Valeria, bendiciones. La hermana Aida, bendiciones. La hermana Valeria, dice, la hermana Valeria Méndez. Amén. Ahí están todos. Lo bueno que ahí están todos. Amén. Amén. Qué bueno. Hermanos, ahí donde están, hermanos. No se olviden que de todos modos le tenemos que dar al Señor lo que le tenemos que dar, hermanos. Vamos a levantar la ofrenda. Puede mandar la ofrenda aquí a la iglesia. A Lighthouse Baptist Church. 26, North White, La Verne, California. 2600, North White, La Verne, California. Atención, el faro. O también puede mandárselo ahí, llevárselo ahí con los hermanos Peña. Los que no sepan dónde viven, aquí se puede poner en el YouTube todo eso. Le pueden llamar a los hermanos directo, pero hermanos, no se olviden, lo que es de Dios, es de Dios. Y estos tiempos son porque Dios está probando a su pueblo. Y vamos a cumplir con lo que Dios nos ha mandado. Amén. Vamos a levantar la ofrenda, hermanos. Pónganse de pie. Javier va a traer un canto. Y después de allí vamos a cantar un canto especial. Vamos a levantar la ofrenda, hermanos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Vamos a cantar un canto especial, Javier y yo. ¿Listo, Javi? Amén. Bendiciones, Cristina Peña, hermana. La hermana Cristina Peña. Amén. Vamos a cantar uno. Me librarás del cazador De la peste del destructo Con tus plumas me cubriré Y debajo de tu sala viviré Yo diré a Jehová Esperanza mía y mi castillo Mi Dios, ¿quién confiaré? Yo diré a Jehová Esperanza mía y mi castillo Mi Dios, ¿quién confiaré? Yo habito al abrigo Mi Dios, reloj impotente Yo moro a tu la sombra Y a mi diestra Y a mi diestra caerán Y a mi diestra caerán Diez mil Mas a mi diestra caerán No llegará Porque he puesto mi amor En ti Yo diré a Jehová, esperanza mía en mi castillo Y Dios en quien confiaré Yo diré a Jehová, esperanza mía en mi castillo Y Dios en quien confiaré Yo habito al abrigo del omnipotente Yo moro bajo la sombra Del Altísimo Yo habito al abrigo del omnipotente Yo moro bajo la sombra Del Altísimo Amén hermanos, bueno, ya llegó el tiempo de la predicación Pastor Muy buenos días una vez más hermanos amados No los oigo Mis hermanos de la iglesia nos están mirando Por el canal Espero que dejes de hacer Estar lavando trastes y viendo el mensaje Siéntate para que escuche lo que Dios tiene Es tiempo de reflexión Amén La iglesia hermanos No nos la cerró el gobierno Como mucha gente habla o piensa Sin saber Nosotros hemos acatado las circunstancias del virus Que es un virus peligroso Tanto para mí como para toda la congregación Por eso dice en el capítulo 13 de Romanos Someteos toda persona a las autoridades superiores Porque no hay autoridad sino de parte de Dios Y las que hay por Dios han sido establecidas Entonces Al ciego con señas ¿verdad? O al sabio con señas como dicen Entonces tenemos que acatar Que no se nos vaya a enfermar un hermano o una hermana Por venir al templo Amén Entonces Un saludo una vez más A mis hermanos de nuestra iglesia Yo sé que Vamos a predicarle las sillas Pero Ustedes Están oyendo por allá Ah sí me da tristeza Porque Hermanos Ponte a pensar que a veces Que la iglesia está abierta Y tú estás en casa Por cualesquier cosa Cualesquier cosa te quedas en casa Ahora Esas personas que se quedaban en casa Quieren estar en la iglesia Y ojalá y te sirva esto de escarmiento Para que digas Cuando se abra la iglesia Yo voy a regresar todos los días Que se abra Amén Buenos días una vez más Saludos una vez más Hoy me siento como cuando entraba el sacerdote En el antiguo testamento Y entraba solo a ofrecer el sacrificio de las gentes Me siento así solo Claro hay unos cuantos hermanos aquí Me traje mi esposa Pero No podemos estar bastante gente Aquí estamos todos separados Y me siento Y me siento triste Como ustedes Que creo que deben de sentirse tristes Porque no están en En la iglesia Pero Les mando saludos Un abrazo a todos Su pastor está dispuesto a ayudarles en cualquier cosa Y este No hay tiempo para Para murmurar Para decir esto está bien Esto está mal Va a haber muchos pastores Que van a estar Dando mensajes Por YouTube Pero usted vaya y vea a su pastor Para que no te contamines Amén Y no se le olvide Traer su ofrenda Ya se les explicó Los diezmos Las ofrendas Tienen que seguir Porque se tiene que pagar el edificio Se tiene que pagar la luz Se tiene que Por el día que regreses Este todo igual Amén También les mando un saludo A los hermanos de allá de Perú Teníamos pensado ir este año Todavía tenemos pensado Si Dios lo permite No sabemos Hay muchos hermanos Que nos ven en YouTube Allá de Perú Les mando un saludo Cuídense hermanos Adelante Sigan adelante El Señor es poderoso Y también pues Quiero mandar un saludo A donde yo estuve Cuando yo estaba Joven Bello A la ciudad de Guaymas Sonora Mi hermano Anoche platiqué con él Y me dio gusto Y teníamos mucho tiempo Que no hablábamos Y mando un saludo A mi hermano Pancho Con Y a mi cuñada Chayito Que se restablezca pronto De su enfermedad Le acaban de operar De un tumor En la cabeza Y pues Un saludo Para Guaymas Sonora Yo soy de Sonora Ustedes saben bien Y Hermanos Dios tiene un propósito En En San Mateo Donde leyeron Ahorita 828 Dice la La palabra de Dios Y sabemos Que a los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Esto es A los que conforme A su propósito Son Llamados Amén Todas las cosas Nos ayudan a bien Quizás no entendamos Usted y yo Pero Dios Si conoce su propósito Que quiere hacer contigo Y conmigo Dios quiere Hacer Que entiendas El propósito De él Para que tú Prosigas en paz Y vivas en paz Aunque nosotros Nosotros no queremos Que todo Nosotros queremos Que todo esté bien Todo el tiempo En nuestra vida En nuestro peregrinar En este mundo Pero hay veces Que Nos portamos Un poco mal Y Dios tiene que Llamar la atención Jalar la oreja Amén Escuchen hermanos La iglesia En general La iglesia mundial Le hemos cansado A Dios Hace aproximadamente Alrededor de Cinco a seis años La iglesia Ha estado En decadencia Espiritual Neciando Contra Dios Altercando Contra lo que Dios Nos manda Que por qué Dice el pastor Esto Que por qué Se hace esto Que por qué Levantan Tanta ofrenda Que por qué Hermanos Dios no dijo Nada Solo fue la cruz Del calvario Por tus pecados Debes de estar Más que agradecido Con lo que Dios Ha hecho Amén En lo que Concierne a Dios La iglesia Tiene cinco Seis años Ha estado En decadencia Ha estado En su vida Espiritual Muy bajo Y hermanos Ha habido Un descuido En nuestro hábito El llegar Al templo Ha habido Descuido En ciertas Personas El llegar Al templo Con constancia Amén El orar El estudiar Las escrituras Con constancia La palabra De Dios 539 San Juan Dice Escudriñar Las escrituras Porque A vosotros Os parece Que en ellas Tenéis la vida Eterna Y ellas son Las que dan Testimonio De mí Dios Ha querido Ayudarnos Sostenernos No es que Dios nos ame Este virus No sabemos Que 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 tanta Gente va a parar Ahorita acaban De cantar Los hermanos El El canto Número 91 El salmo 91 Ahorita vamos a hablar Un poco de eso La gente En estos tiempos Hermanos Están renuentes A un cristiano Nacido de nuevo Como en el tiempo De Moisés Empezaron a murmurar En el capítulo 21 De números Léalo Allí en casa Ahora vas a tener Mucho tiempo Empezaron a murmurar De Moisés Que porque Moisés Esto Porque nos hiciste Traer aquí Porque Hermanos Dios les tuvo Que mandar serpientes Y aún Moisés Le hizo La Hasta De oro De bronce Hermanos El bronce Significa Juicio A pesar de que Moisés Les hizo El hasta De bronce Y les decía El que mirara Era un prototipo De Cristo Jesús El que mirara El hasta Iba a ser sanado Y muchos de ellos Murieron por su necedad Por no voltear A ver el hasta Solamente Ahora La misma cosa Que está pasando hoy Cuantos Misioneros Cuantas gentes Llegan a tu casa El pastor te habla Miles de mensajes Escuchas Y no cambias Entonces Dios está molesto Con toda la iglesia En general Con el mundo Ya lo están Porque el mundo No le conoce Pero está más Molesto Con los que Como dice su palabra El que sabe Hacer lo bueno Y no lo hace Le es pecado Están molestos Dios con nosotros Amén Quien sabe A nosotros Nos mandó este virus Permitió Dios Que llegara este virus A todo el mundo Hace mucho tiempo Que no he llegado A estas cosas Y ahora Los que están Fuera de la iglesia Dios te ha sacado De la iglesia Ahora Es una tristeza Ver las bancas Solas Oír a las bancas Que las bancas Estén oyendo El mensaje Ojalá Y tú Ustedes Y toda la iglesia Que no esté Lavando trastes Que no esté Haciendo nada Es día Es día Es día del Señor Día de reposo Haz de cuenta Que estás en el templo Siéntate con tu hijo Tómate tu taza de café Tu chocolatito Con tus galletas Te lo permito Porque no estás aquí En el templo Pero Vamos a A reflexionar ¿Qué es lo que quiere Dios? Vamos a dar comienzo Con el mensaje We're strong Vamos a A pedir al hermano Frank Que Que por favor Ore Get the microphone Vamos a orar Por este servicio Todos Ojitos Cerrados Vamos a orar Hermanos Vamos a orar Padre Néstor Damos gracias Por el privilegio De poder estar aquí En tu templo Esta mañana Padre Te pido que Estés con nuestro Pastor Con Padre Y Grandemente Esta mañana Que los hables En nuestros corazones Para mirar Que plan tienes Para tu pueblo Te pido Padre Que sea de gozo Este tiempo De predicación Padre Te pido Que estés con todos Los otros Que están aquí En tu templo Y aquellos que están Mirando También están en tus manos Padre Te pido todo esto En nombre de Cristo Jesús Amén Gracias hermano Frank Vamos a dar comienzo Hermanos Vamos a mirar Como el punto número uno El mensaje Que se Que será El propósito De Dios Con este Coronavirus Cuál será El propósito De Dios Vamos a abrir Nuestras Biblias En segunda De Pedro Capítulo 3 Versículo 4 Al 10 Dice Dice la palabra De Dios Y diciendo Donde está la promesa De su advenimiento Porque desde el día En que los padres Durmieron Todas las cosas Permanecen así Como desde el principio De la creación Estos Ignoran Voluntariamente Que en el tiempo Antiguo Fueron hechos Por la palabra De Dios Los cielos Y también la tierra Que proviene Del agua Y por el agua Subiste Por lo cual El mundo De entonces Pereció Anegado En agua Pero los cielos Y la tierra Que existían ahora Están reservados Por la misma palabra Guardados Para el fuego En el día Del juicio Y de la perdición De los hombres Impíos Más oh amados No ignoreis esto Que para con el Señor Un día es como mil años Y mil años Como un día El Señor No retarda su promesa Según algunos La tienen por tardanza Sino que es paciente Para con nosotros No queriendo Que ninguno perezca Sino que todos Procedan al arrepentimiento Pero el día del Señor Vendrá como ladrón En la noche En el cual los cielos Pasarán Con gran destruendo Y los elementos ardiendo Serán desechos Y la tierra Y las obras Que en ella hay Serán quemadas Amén Amén hermanos Yo recuerdo Cuando estaba Chamaco Yo oía decir A mis abuelos Que este mundo No iba a llegar Al 2000 Ya estamos En el 2020 Y La gente Piensa Nosotros Usted y yo Traemos reloj Porque tenemos tiempo Para todo Dios no trae reloj La Biblia dice Un día Para el Señor Es como Mil años Y mil años Son como Un día No cuenta El tiempo Para Dios Hay mucha Hay mucha gente Que está Diciendo Pues hace mucho Que están diciendo Que va a venir Y que va a venir Y no ha venido Y han pasado Tantas cosas Y quizás tú Hermana Hermano Que eres cristiano Y has sido bautizado Y has sido bautizado En el nombre Del Señor Jesucristo Déjame decirte Una cosa Quizás tú misma Tú mismo No lo crees Estamos en los últimos días No lo crees Ves tempestades Ves cosas Que pasan Aún en tu vida Problemas Que no puedes salir Enfermedades Cuando no es una cosa Es otra Y aún no puedes Recapacitar Y decir Levantar los ojos Al cielo Y decir Señor Ayúdame Help me Lord Dice el verso El verso 7 Escucha bien Pero los cielos Y la tierra Que existen Ahora Están reservados Por la misma palabra O sea Por la palabra De Dios Guardados Para el fuego En el día del juicio De la perdición De los hombres Ahora Esto que está pasando Ahorita No es nada comparable Con lo que viene A suceder Con lo que va A suceder Déjame decirte Una cosa En todo el mundo Estados Unidos Rusia China Japón Todos tienen Misiles No van a necesitar Ellos Puchar un botón Para que salga Un misil Para acá Un día Con un terremoto Va a salir Van a salir Solos Nosotros mismos Estamos preparando Nuestra misma destrucción Entonces Que Claro No es para los cristianos Pero hay cristianos Que están jugando Al cristianismo Que se van a quedar Va a venir el rapto No tengo tiempo Ahora de hablar de eso Dice el verso Dice el verso 8 Mas oh amado No ignoreis esto Que para el señor Un día Es como mil años Y mil años Como un día Escucha esto Viene el 9 El señor No retarda Su promesa El prometió Que va a venir Y va a venir El señor El señor No retarda Su promesa Sino que Algunos La tienen Por tardanza Sino que Es paciente Tiene paciencia Para quien Para ti Para mí No queriendo Que ninguno Se perezca O se pierda Sino que Todos procedan Al arrepentimiento Que quiere Dios Arrepentimiento Y no quiere Un arrepentimiento Como cuando te peleas Con tu esposa Y que te perdono Y al rato Está en el chongo Otra vez No Dios quiere Un arrepentimiento Genuino Tuyo Y mío Amén Dios quiere Un arrepentimiento Es paciente Tú sabes bien Hermanito Hermanita Que tú Conoces al señor De cualquier iglesia Que seas De esta O de la otra Te ha tenido Paciencia Dios Por eso Estás en el templo Pero te ha tenido Paciencia Dios quiere Que tengas Arrepentimiento Segundo lugar Dios quiere Constancia Tuya Hay gente Que manda Sus hijos A la iglesia Para que los Entretengan En la iglesia Y ellos se quedan En casa Viendo novelas Hermano No Dios quiere Constancia Fíjate lo que dice Allá Salmo 91 1 al 10 Salmo 91 1 al 10 Acaban de cantar Ese canto Del Salmo 91 Amén Que dice Salmo 91 Del 1 al 10 Javi Va a leerlo El que habita El abrigo Del altísimo Morará Bajo la sombra Del omnipotente Diré yo A Jehová Esperanza mía Y castillo mío Mi Dios En quien confiaré Él te librará Del lazo Del cazador De la peste Destructora Con sus plumas Te cubrirá Y debajo De sus alas Estará seguro Escudo Y adarga Es su verdad No temerás No temerás El error nocturno Ni saeta Que vuele de día Ni pestilencia Que anda en oscuridad Ni mortandad Que en medio de él Del día Destruya Caerán a tu lado Mil Y diez mil A tu diestra Mas a ti No llegará Ciertamente Con tus ojos Mirarás Y verás La recompensa De los impíos Porque has puesto A Jehová Que es mi esperanza Al Altísimo Por tu habitación No te sobrevendrá Mal Ni plaga Tocará Tu morada Ni plaga Tocará Tu morada Hay muchos Que no podemos Decir amén Porque fíjate Lo que dice El Salmo 91 1 El que habita Al abrigo ¿De quién? Del Altísimo Morará Bajo la sombra Del Omnipotente Hermanos Yo creo que nadie No ha estado En un solazo Tremendo Yo estuve una vez En Arizona Como 120 Estaba No se podía Ni estar En la sombra Un solazo Pero duro Ahora Cuando tú Moras Vives Quiere decir El que habita Al abrigo Que habites No cuando tú Tienes tiempo No cuando tú Quieres Mira Ahora tú Quieres venir Al templo No te deja Jehová Ahora tú Quisieras estar En la iglesia No puedes Venir Ahora tú Ahora tú Para mí Para mí Versos 2 Dice Diré yo A Jehová Esperanza Mía Y castillo Mío Él es tu esperanza La esperanza Acuérdate que todo el mundo Dice que es lo que muere El último Pero tú Debes de tener Tu esperanza En Jehová No nomás De aquí Para afuera Tiene que estar De adentro Para afuera Que sin decirlo Dios vea Lo que tú eres Lo que tú haces Sin hablar palabra Que tus hechos Sean Y reflejen Lo que Dios Quiere de ti Amén Dice el verso 3 Él te librará Del lazo Del cazador De la peste Destructora Muchos cristianos Van a caer En esta peste Que anda aquí ¿Sabes qué? Por traviesos Muchos cristianos Están desobedeciendo A Dios No le creen A Dios Piensan que esto Es un juego No es un juego Esta enfermedad Esta enfermedad Va a matar A muchos A diez mil Va a morir Mucha gente Por No por causa De Dios No crees Que a Dios Le gusta castigarnos Pero a veces Tiene que ser Ya hemos cansado Al Señor En este 2020 Ya tenemos cansado Súper cansado A Dios Amén Dice el verso 4 Con sus plumas Te cubrirá Y debajo De sus alas Estará seguro Escudo Adarga su vida Una vez Cuando venía Jesús El Señor Bajando de Jerusalén Ahora que fuimos Hace dos años Mi esposa y yo Jerusalén Está en un hoyo Hermanos Abajo Y miró Y miró todo Y le dio Lástima Yo creo El pueblo Dijo Jerusalén Jerusalén ¿Cuántas veces Te quise arropar Con mis alas Como la gallina Sus polluelos Y no quisiste ¿Cuántas veces Tu pastor Te ha tenido Que hablar Para que puedas Tú venir Al templo No necesitas Que tu pastor Te ande Riendo Sino que Tú mismo La necesidad Que tú Tenías Al principio La uses Acuérdate Cómo llegaste Al templo Acuérdate Cómo te trajo Cómo nos trajo Dios al principio Derrotados Dice el verso 6 Ni pestilencia Que ande En oscuridad Ni mortandad Que en medio Del día Destruya Hermanos Tú has oído De gente Otra vez Me dijo mi hijo Que se murió Un amigo de él Julio Un amiguito Que tenía Cuando eran chicos Mis hijos Que vivíamos Ahí en Los Ángeles Y me dolió Porque era un muchacho Bueno Murió De esa peste Que anda ahora Y qué duro Es eso ¿Verdad? Que alguien De la iglesia Tenga que pasar Por esa situación Por la desobediencia No más No te confíes Tienes hijos Tus hijos Caminan por el mundo Y las alas De Jehová Los cubran Pero necesitas Tú poner Tu Tu parte Verso 9 Porque has puesto A Jehová Y en esa esperanza Al Altísimo Por tu habitación Verso 10 No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará tu morada ¿Qué quiere decir tu morada? Ni plaga tocará tu hogar Ni plaga tocará tu hogar ¿Sabes cuándo tocan las plagas En nuestros hogares? Enfermedades Etcétera, etcétera Cuando estamos Haciendo las cosas Al revés Amén Necesitamos Arrepentimiento Y constancia No nomás Que digas Ahora sí He oído Un montón de gente En nuestra iglesia Que empieza el año Ahora sí Me voy a A poner las pilas Pastor Y de repente Parece que Lo hacen al revés Me voy a poner Las pilas Y voy a hacer esto Y voy a hacer lo otro Y de repente Andan trabajando Para el diablo Y digo yo Wow Esas son las pilas Que se pone la gente No hermanos Tenemos que poner De nuestra parte Fíjense lo que dice El Salmo 27 4 y 5 ¿Están conmigo? Todos Están sentados Ahí en sus casitas De aquí No los alcanzo a ver Pero Ahí estoy sentado En medio de ustedes Ábrame cancha ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios Salmo 27 4 y 5 Una cosa He demandado A Jehová Esta buscaré Que yo esté En la casa De Jehová Todos los días De mi vida Para contemplar La hermosura De Jehová Y para inquirir En su templo Porque él Me esconderá En su tabernáculo En el día Del mal Me ocultará En lo reservado De su morada Sobre una roca Me pondrá En alto Que no salga De tus labios Solamente Como dice el verso 4 Una cosa He demandado Nunca le hemos Demandado A Dios ¿Cuántas veces Le hemos pedido A Dios? La mayoría De veces Diario Diario Es para pedirle Somos piliches Le pedimos a Dios Dame un carro Dame un casa Dame esto Dame el otro ¿Cuándo le has pedido Por un alma? ¿Cuándo? ¿Cuándo en tu vida Has orado? Oh Deja tú eso Tú Que no te gusta Llegar tarde Que no te gusta Venir a la iglesia Que no vienes Con constancia Fíjate Pon un almanaque En tu casa ¿Cuántas veces Fallas en el año A los templos Donde quiera Que me estés oyendo? ¿Por qué fallas? ¿Por qué? Que ve la cosa Como que Sí, pero si quieres Que esta enfermedad No llegue a tu hogar Qué bueno que no llegue Yo voy a orar Para que no llegue Pero tú también Tienes que decirle Jehová Una cosa Tengo que demandar Pedirle a Dios Rogarle Implorarle Y esta buscaré Que yo esté En la casa de Jehová Todos los días De mi vida Para contemplar La hermosura No para venir A chismear Para contemplar Lo que Dios dice Para estar de acuerdo Con Dios Y para ir En su templo Ahora Quieres venir Al templo No puedes Ahorita que llegue Al parking La iglesia Está vacía No hay parking Amén Hay todos los parking Solos Es triste Ahorita Le voy a decir A los muchachos Que pasen Con su cámara Para que veas El parking Te va a dar tristeza Que no estás aquí Y debes de meditar Ahora en este año En este 2020 Porque no sabes Que te para Para el otro año Y es una grave Enfermedad Que anda Y una tristeza Mundial Dice el verso 5 Porque Él me esconderá En su tabernáculo En el día del mal Si queremos Que Dios Nos esconda Del mal Pero no queremos Nosotros Poner de nuestra parte Para que Dios No nos tenga En el mal Número 3 La medicina Aquí viene O sea La obediencia A Dios Arregla tu caminar Vamos a Isaías Capítulo 32 Versículo 15 Al 20 Voy a pedir a Javier Que lo lea una vez más Dice La palabra de Dios Isaías 32 15 Al 20 Hasta que Sobre nosotros Se ha derramado El espíritu De lo alto Y el desierto Se convierta En campo fértil Y el campo fértil Se ha estimado Por bosque Y habitará El juicio En el desierto Y en el campo fértil Morará la justicia Y el efecto De la justicia Será paz Y la labor De la justicia Reposo Y seguridad Para siempre Y mi pueblo Habitará En la morada De paz Y en habitaciones Seguras Y en recreos De reposo Y cuando caiga Granizo Caerán los montes Y la ciudad Será del todo Abatida Dichosos Vosotros Los que sembráis Junto a todas Las aguas Y dejáis Libres Al buey Y al asno Amén Hasta que sobre Nosotros Se ha derramado El espíritu Hermano A lo mejor Investiga bien Quizás no eres Hijo de Dios Quizás tú crees Que eres hija Hijo de Dios Investiga si Tienes el espíritu De Dios Si tienes el espíritu De Dios Te va a dar testimonio Como dice el romano Es a tu espíritu De que eres Hija de Dios De que lo que Estás haciendo Te va a redargullir Y no te conviene Hacerlo Amén Dice el verso 16 Y habitará El juicio En el desierto Y en el campo Fértil Morará la justicia Escucha el verso 17 Y el efecto De la justicia Será paz Que lindo Y la labor De la justicia Reposo Y seguridad Para siempre Déjame decir Una cosa Cuando Dios Hace la obra Y permitimos Que Dios Dios es el alfarero Cuando tú Permites que Dios Haga lo que tiene Que ser en ti Hay seguridad Para siempre Eso es lo que Quiere Dios Ofrecerte Dice el Verso 18 Y mi pueblo Habitará en morada De paz En habitaciones Seguras Porque le tenemos Que poner Lac A la puerta Y cerrar Y todavía Nos ponemos Con un machete Por ahí O una pistola Porque estamos inseguros Nosotros personalmente Dice la palabra De Dios Que el ángel De Jehová Acampa Alrededor De los que Le temen Y Los defiende Amén Verso 19 Cuando caiga Granizo Caerá en los montes Y la ciudad Y la ciudad Será De todo Batida Dice el Verso 18 Dichosos Vosotros Los que Sembráis Junto a las Aguas Y dejáis Libre Al wey Y al asno Dejar Al wey Y al asno Libres O sea Que no tengas Que matarte Tanto Por estar Que voy a Traer Hermanos Hay hermanitas Hermanitos Que trabajan Los domingos Para hacer Más dinero ¿Para qué Quieren más Dinero? ¿Para traer Al altar Al templo? Lo dudo Piensa bien Lo que estás Haciendo Este es un Llamado de Dios A ti A mí Hoy en la oración Con los muchachos Les dije Tenemos que Meterle más Aín Con más Cosas Buenas A las cosas De Dios Y para terminar Vamos a Romanos Capítulo 8 Ya voy a terminar Necesito sus sonrisas Amén Vamos a ir a la palabra De Dios Capítulo 8 Versículo 31 Al 39 Esta es la medicina Cuando nosotros Arreglamos Nuestras cosas Nuestras vidas Nuestras Tú y yo Tenemos muchas cosas Que arreglar Muchas de las veces Empezamos a murmurar Como en el En el tiempo De Moisés ¿Quién? ¿Quién soy yo Para murmurar De las personas Que no están bien Con tu Señor? Capítulo 8 De Romanos No se me duerman No se pongan No se pongan A lavar Trastes Ya voy a terminar Aquí viene Lo bueno Capítulo 8 De Romanos Versículo 31 Al 39 Dice la palabra De Dios ¿Qué pues diremos El que también Resucitó? El que además Está a la diestra De Dios El que también Intercede Por nosotros ¿Quién nos Separará Del amor De Cristo? Tribulación O angustia O persecución O hambre O desnudez O peligro O espada Como está escrito Por causa de ti Somos muertos Todo el tiempo Somos contados Como ovejas De matadero Antes En todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel Que nos amó Por lo cual Estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa Creada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Esta es la seguridad Del cristiano Que permanece Constante Amén ¿Quién Pues Diremos ¿Qué pues diremos A esto A esto que está Aconteciendo ahora Que vamos a decir ¿Qué es esto? Mucha gente me ha preguntado Allá en México Ahora que fui ¿En dónde va a terminar esto? No sé yo Yo como pastor No lo sé Tú como Como del mundo Como hija de Dios Hijo de Dios No lo sabe Nadie lo sabe ¿En qué va a terminar esto? Se va a llevar mucha gente Va a morir mucha gente Por eso tienes que prevenirte Y alertarte Y hacerle caso A lo que Dios dice No nomás Mientras pasa esta enfermedad Porque viene otra ¿Cuánta gente No está muriendo De cáncer? Vienen un montón De enfermedades ¿Qué pues diremos A esto Si Dios Es por nosotros ¿Quién contra nosotros? ¿Sabes quién Tiene miedo? Los que no están Cerca de Dios El que no escatimó A su propio hijo Tú quizás No escatimas Lo que Dios Hizo en la cruz En Calvario Por tu vida Fue a la cruz Por ti Y por mí Sino Que lo entregó Por todos nosotros Como uno nos dará También con él Todas las cosas Todas las cosas Significa Todo Todo en general Amén Dice el verso 34 Quiero correr Porque ya tengo 10 minutos ¿Quién acusará A los escogidos De Dios? Dios es el que justifica ¿Quién te escogió? Tu pastor No te escogió Dios te escogió Ponte a pensar ¿Qué es lo que estoy Haciendo bien para Dios? ¿Qué es lo que estoy Haciendo mal? ¿Qué es lo que me falta A mí arreglar En mi vida? Él me escogió A mí El Dios que Hizo el universo Las estrellas Él me escogió Debes estar más que Satisfecha Satisfecho Y gracias Señor Porque me escogiste Dice El 33 ¿Quién acusará A los escogidos De Dios? Dios es el que justifica ¿Quién es el que Condenará? Cristo Es el que murió Más aún El que también Resucitó Amén Tenemos pensado Celebrar el día De resurrección El día 12 Ojalá Y podamos abrir El templo Para ese entonces Amén Dice ¿Quién es el que Condenará? El que murió El que también Resucitó El que también Está centrado Sentado a la diestra El que también Intercede por ti Por mí Hermanos Por eso la gente Perdón con que voy a decir esto Con lo que voy a decir La gente prefiere Tener a Cristo En un palo Porque Ese Cristo No les habla No les dice No les ve La palabra de Dios En Salmo 115 Dice Tienen ojos Los dioses de ellos Tienen ojos No ven Tienen manos No palpan Tienen pies No caminan Los tienen que cargar Ahora Tú no tienes que cargar A tu Cristo Él te carga a ti Él te da Día tras día Tras día Tras día Pero a veces nosotros Como no le vemos Y a veces Si no somos nacidos De nuevo Menos le sentimos Porque no tenemos De su espíritu Dice el verso 35 ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? Tribulación Quizás estás tribulado Por lo que está pasando O angustia Quizás estás angustiada Persecución O hambre O desnudez O peligro O espada Dice el verso 36 Como está escrito Por causa de ti Somos muertos Todo el tiempo Somos contados Como ovejas de matadero Escucha bien Esto quiere decir Parafraseadamente Que tú no cabes Ya con tu gente Que no conoce al Señor Ya no cabes Te van a divulgar Te van a apuntar Mira Y te están viendo Te están vigilando Déjame decirte una cosa Si tú crees Que no has nacido De nuevo Mejor No les digas Que ya naciste De nuevo Que eres cristiana Porque eches a perder La obra de Cristo A menos Si eres miembro De una iglesia Fundamental Así como la nuestra Y la gente Está apuntando Estás dejando Mal a la iglesia Mal a lo que enseña El pastor Mal al Señor Ponte a pensar bien Tú no cabes Es que eres mi mamá Si tu mamá No es cristiana No tienes negocios Allá papá Pero son Que van a ser Una piñata Que van a ser No tienes negocios Pídele permiso Al Señor A ver si te deja ir Dice el verso 37 Antes En todas estas cosas Somos más que Vencedores Por medio de aquel Que nos amó No es No eres vencedor Por ti No pelees tú Deja que el pelee Deja que el obre Verso 38 Por lo cual estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir No sabemos que viene Tenemos presente Este virus Mundial Que hasta el presidente Está pidiendo oración A nosotros Los cristianos Pastores Teníamos una reunión En la Casa Blanca No van a poder No vamos a poder ir Él va a venir aquí A hablar con nosotros Porque Ya no vaya a la puerta Ese amigo Tiene billones Y billones Pero el dinero No es la felicidad Ahora dice el verso 39 Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna Otra cosa Creada Escucha Esto es creado El mal que anda Nos podrá separar Del amor de Cristo Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor Nuestro Tiene que pensar Usted que está haciendo En primer lugar El primer punto Es arrepentimiento El arrepentimiento Genuino Segundo lugar La constancia En Jehová Es muy necesario Que regreses A tu primer amor Como empezaste Como cristiano Como cristiana El diablo Quiere quitarte Todas las Todas las cosas Que tú aprendes En el templo Para que Él quiera arruinarte No le permitas A Satanás Que haga de tu vida Y te destroce Como él quiere Mejor permítele A Dios Que te levante Y que te haga Una mejor mujer Un mejor hombre Amén Todos Dios es demasiado Bueno Hermanos Y usted y yo Tenemos que hablar Con nuestro señor Y decirle Que quieres que haga Como le dijo El apóstol Pablo Cuando iba camino A Damasco Que se le atoró El señor Y le dijo Saulo 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 Porque me persigues Muchos de ustedes Que están oyendo Persigues Trabajas En contra De la iglesia Mejor Ponte de acuerdo Con tu señor Arregla tu vida Espiritual Dile señor Aquí estoy Que quieres que haga Podemos hincarnos Todos Ahí donde estás En tu recinto Agárrate De la mano De tu esposa Si estás Agárrate Y dile Señor Ora al señor Tú sabes Lo que tienes Que hablar Con él Y dile Que te perdone Lo que tú Estás haciendo Mal Que quieres Hacer cosas Buenas Amatísimo Dios Te doy Gracias Señor Muchas gracias Señor Por lo bueno Que eres Con nuestras vidas Aquí estamos Todavía señor Estamos con vida Por tu gracia Infinita Te doy gracias Por mis hermanos Señor Que tuvieron la bien Escuchar tu palabra Espero y la pongan Por obra Señor En sus vidas Que no caigan Sacos rotos Muchas veces No creemos Estamos negligentes Por eso nos pasan Tantas cosas Ayúdanos señor A recapacitar Y poder entender Lo que usted Tiene para nuestras vidas El día de hoy Te pido también Por aquellos Que están fríos Señor Que se den cuenta De lo que está Aconteciendo Esta cosa Es más seria De lo que nosotros Pensamos Danos esa fuerza Danos ese vigor Que necesitamos De lo alto Señor No es fácil Esto Sin ti No podemos Hacer nada Sin ti Nos podemos Amedrentar Y tirar la toalla Y correr Señor Pero donde iremos Como dijo Pedro Si solo tú Tienes palabra De vida eterna Muchas gracias Señor Pido por Que mis hermanos Pongan esto En práctica Y se santifiquen Y se cuiden Señor Esos son días Peligrosos Donde tenemos Que estar Reunidos En la familia Orando 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 Te río Bendice Los hermanos Que oyeron Señor Todas Muchas gracias Bendícelos En el nombre De Cristo Jesús Amén Revelación 22 21 Dice La gracia De nuestro Señor Jesucristo Sea con Todos vosotros Amén Dios los bendiga No se les olvide Mandar Sus ofrendas Al templo Bautista Fundamental The night House Of the Church Island Gracias Gracias